¡Hola, les de que bienvenidos a un episodio 2 de Vida de Hermanos en los Sims 4 con MakiMaki! Hoy vamos a hacer el personaje de mi hermano pequeño, hermanito, ¿cómo lo ves? ¡Oh! Lo veo muy bien, Tekendo. ¡Hoy, ya se me gusta, eh! Podría ser un bebé, podría ser primera infancia, podría ser niñez y podría ser lo que yo decía, adolescencia. Pero MakiMaki está empeñado que quiere ser primera infancia, así que vamos a tener un problema, chicos. ¡MakiMaki! Tekendo, yo soy un niño, quiero ser un niño. ¿Qué quieres que sea? ¡No voy a ser un hipopótamo! Ya, ya, MakiMaki. Bueno, entonces, ¿empezamos a hacer tu niño? ¡Vale! ¡Mira, mira, mira! ¿Desde cuál quieres que empecemos? Hoy vamos a diseñar su niño y a ver si empezamos ya a construir nuestra casa, eh. ¿Te gusta alguno de estos? ¿Empezamos de este o...? No, el otro, el otro, el de la capucha. ¿Este? Es que, es que me gusta. Empezamos a partir de aquí. Vale, MakiMaki. A ver, ¿qué tienes que hacerle? La voz de niño, ya está, no hay más. Vale, aspiraciones, solo hay una. Selecciona rasgo. Adorable, alborotador, angelical, apegado, curioso, incansable, independiente o tontaina. Quiero ser curioso, te vendo, curioso. Curioso. Vale, MakiMaki el curioso, perfecto. Míralo. Uh, mire, 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 mire. Estoy pensando en cosas, en cubos de Rubik. Muy bien. MakiMaki el curioso, perfecto, ya está. Vale, ¿ahora qué? Ahora empezamos aquí y ya está. Te cogemos predeterminados estilos. Bueno, claro, es que claro, aquí los rasgos, MakiMaki, son raros. Ese se parece bien un poco, ¿no? A ver. Uy, uy, se me ha ido, se me ha ido. ¿Está pasado? Espérate que me estoy viendo a niños que ya no somos nosotros. Vale, el problema es que con la capucha no estoy viéndole la cara, MakiMaki. Pues quítale, quítale la camiseta. Quítale la camiseta. Quítosela. Vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar por la cara. Vale. Es una niña, es una niña. La cara, MakiMaki, no, es un nene. Vale. Yo soy un poco más moreno que tú, ¿eh? No soy tan blancuchita. Un poco más moreno que yo eres. Un poco más moreno que tú, te quedo. Vale, a ver, el color de la piel se cambia, aquí. Así, más moreno, así. Yo me veo un tono. Así. No, ese parece que está más enfermo, te quedo. Pues no sé cómo eres, así. Así es, así. Vale. Sí, así. Así, vale, perfecto. Entonces ya está, aquí nada más. ¿Los ojos? ¿De qué color tienes? Los ojos verdosos, como tú. Como yo, así, perfecto. Un verde más intenso. Verdosos y muy grandes. Muy grandes, muy grandes. Muy grandes, ya son grandes, perfecto. Accesorios. MakiMaki. Accesorios. Hola, pues me he... Estas gafas de piloto teniendo. ¿Estas? ¿Quieres gafas de piloto? Estas son guapísimas. Sí, 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 sí. Son guapísimas. Vale, ¿de qué color? Azules. Azul como la mía. Azul clarito, azul clarito. Es este. Así. Me encanta, me encanta, me encanta. Perfecto. Vamos con el pelo, ¿no? El pelo. El pelo que me veo. El pelo ponme... Este no, este no. Este no. Tira, tira, tira. El color más oscuro tú, ¿no? Así. El color negro, negro. Así, así, así. ¿Así o así? Así, así, así. No, no, negro oscuro. Parece... Parece el... Vale. El negro. Olo, olo, olo. No, este no. ¿Qué pelito tienes tú, MakiMaki? Uh, así estoy guapo. Así, así, así se emparte un poco. A ver... Un momento con ese. ¡Ulo! ¡Qué pelazos! Madre mía. Juan, me gustaría... ¡Hola! Así parezco un... Un... Un contante. Uy, este... Así estoy guapo, ¿eh? Así estoy guapo, ¿eh? Pero nunca lo llevo tan largo, Tequendo. Entonces, ¿qué hacemos? El de antes. El cortete. ¿Este? Este. Este me gusta. Este me parece un poco al tuyo, ¿no? Claro, me ha quedado aquí, por ejemplo. Las cejas, ¿la dejamos así? Yo no sé, Tequendo, cuando tengo las cejas, no me las veo nunca. Cuando las tengo encima de los ojos, no me las veo. A ver, pueden ser más finitas. Déjamela... Así. Yo qué sé. Así, así, así me gustan. ¿Finitas? No sé. Así, así también, ¿no? Así, perfecto. Vale. La cara bien, ¿no? ¿Ya te gusta la cara? La cara está bien, sí. Un poco más flaco puedo ser. O no, así está bien, está bien. Así cada bola, así está bien, está bien. Más pomelitos tienes tú, Maki, Maki. Más aglutinado. Así, así. No, como que dices, pero si parezco un boxeador. Anda, ya te has pasado. Así, así, así. Así, sí, así, sí. Así, sí, está guapo. A ver, o si no te desmofleto, pero a mí me gusta más mofletícola. Vale. Ahora vamos ya con la ropita. Este es tu careto. ¿Sí? Vale, venga. ¿Qué ropa le pongo? La ropita. Miramos pre-diseñadas para el día a día, Maki, Maki. Mira, estilazo. ¡Oh, ala! Se me gusta mucho Tequendo de invierno. ¡Hala! Sí, pero este es para el día a día, Maki, Maki. Este es para el día a día. Pues para el día a día ponme una camiseta. Vamos a mirarlos en estilos pre-terminados, Maki, Maki. Para el día a día. ¿Qué es esto? No, es que te vas a pasar todo el día en casa, Maki, Maki. No, este no me gusta. Esto parece que es un japonés. ¡Holta! ¡Este, este, este! ¿Puedo ir vestido así de Jedi? Pero, Maki, Maki, no eres un Jedi. Pero yo quiero serlo Tequendo de la mía de Lady Back. No, yo no quiero ser Lady Back. Maki, Maki, yo creo que... ¡Uh, como un minion! ¡Uh, ala! No, no, yo no quiero ser un minion Tequendo. ¿Vas a ser un minion? No. ¿Y este qué? Este está guapo, ¿eh? Este me gusta la camiseta, ¿eh? Pero no me gusta el gorro. Ah. ¡Qué go! Dije, qué go, qué go. A ver, si quieres... ¡Es que es que es que es de malote, de malote, de malote Tequendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡El malote urbanita! A ver, esta es la ropa que más rato vas a llevar. Si quieres la miramos más detalladamente, Rojo. Vamos pieza por pieza. ¿Y si me pongo una camiseta con un dibujo? ¿Qué quieres ya? Camiseta con un dibujo. Me gusta con un Pokémon o algo, ¿no es? O sea, suadera no quiere, ¿no? Una camiseta con dibujo, vale. ¡Uh! ¡Ah, este, 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 este! ¿Ese? ¿El oso? ¿El pony? ¿El tren? Eh, esta, 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 esta. ¿Quieres esta camiseta, seguro? ¡El frog, el frog! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Frog, frog, frog, frog! ¡Madre mía! ¡Uh! Vale, pantalones, Magui, Magui. Azulito, azulito. No, así mola porque queda bien, es contrasta con el verde, ¿no? Ve, pero a mí me gusta, a ver, pero tan rojo. No, que, 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 que llame la atención, Magui, Magui. ¿Qué me gusta el pantalón corto? ¿Corto? ¿Pantalón corto está bien, ¿no? Pero este es naranja, eh. Mira, llama la atención porque va a juego con la boca de la bicha, ¿no? O cortete, no, no, lo que tú quieras. Cortete. A mí la ropa me la compro mamá, te quedo, yo qué sé. El verde, no hay verde, mira, este, este está chulo, ¿no? Verde, verde. Voy conjuntado, voy conjuntado, ¿no? Las dos sirven, las dos valen, Magui, Magui, la que tú quieras. Pues verde, 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 verde. ¡No! En calzoncillos, no, te quedo, no me voy a dejar de estar en el cole. En pañal, en la pañalada. Mira, mira, este. Podría llevar faldas hawaianas, ¿eh? ¿Y este? Pongo una falda hawaiana. Pongo una falda... Oh, estaría todo cremoso, ¿eh? Mira, 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 estaría guapo, ¿eh? Cremita. Me gustaría vivir en Hawái, ¿eh? Y este, Magui, todo pacherito, mira, mira. ¡Uh! Este está chulo, ¿eh? También está chulo, ¿eh? Pero... ¡Uh! No, 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 el de arriba, el de arriba, el de arriba. El de arriba, pero el de un color liso. Mira este, mira los bolsitos, qué guapos, ¿no? ¡Hala! ¿Este? Creo que me ha gustado más el otro, ¿eh? Este es el que parece que llevo pañal, ¿te qué es no? Hay un montón de posibilidades, Magui, Magui. No, más arriba, más arriba, más arriba. ¿Este? Este, 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 pero de un color liso. Puede ser. Sí me gusta, ¿eh? Pero un poco aburrido, Magui, Magui. Tú eres un niño divertido, ¿no? Pues ponme el pantalón corto verde de antes. Pantalón corto verde, venga. ¿Corto verde? Pero corto, corto. Este no. No, era el de más abajo. Este no, que este parece que llevo pañal, teniendo. Este. ¿Así? Este. Vale, pues así, venga, así. Y una papa guapas. Vale, zapatos. Vamos a por las zapatos. Zapatículas. No, con picas de... Un momentito, que no la han liado. ¿Qué? ¿Por qué me hacen eso? Así, ¿no? Azul, azul, azul. Esta, 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 esa compra es mía. Vale, vamos con las pampalinas, Magui, Magui. Oye, ¿podemos llevar las botas, botas? De... Estas no, las de debajo. ¿Qué? ¡Oh, no! De esquimal. ¿Podemos llevar botas de esquimal, Tequendo? A ver, Magui, Magui, es para el día a día. No sé si es lo más cómodo, ¿eh? Pues pies de oso, pies de oso. Pone pies de oso. ¿No quieres nada de estas? Pies de oso. No, vengua, no, Tequendo, que se te cuecen los pies. Uf, tú es tan guapo. No, 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 yo quiero botas de esquimal, Tequendo. De esquimal. ¿Quieres así? Sí, 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 sí. O sea, tú el día a día quieres ir así. Claro, 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 Tequendo, un franco a favor de Pokémon. Vaya desastre, Magui, Magui. ¿Y las de agua para lluvia no te molan? Mira. No, las de agua no, que me dan mucho calor, Tequendo. Me las ponen para el coli y me da mucho calor. Pero si vas a ir con las de esquimal. No, pero las de agua no transpiran, no respiran, no sé qué les pasa. Vos ven las de esquimal, que son geox, que esas van bien, que transpiran bien. Pero son colores muy aburridos, Magui, Magui. No, no, estas no. No son estas, que son las de arriba. Son estas, son estas, son estas. Están guapísimas. Vale, ¿cuáles quieres? Va, ¿qué color? Pone una blanca, se ve bien. Uf, así están guapas, ¿no? Rojas o blancas. Rojas. Uf, ¿cuál te gusta? Me dejo elegir el color, Tequendo. No, pero entonces, si ponemos rojas, Magui, Magui, No nos queda más remedio que poner un pantalón rojo ¿Por qué? No, para que vaya juguete, ¿no? No, hombre, no Ya estaba bien ese ¿Seguro? Claro No, no, demasiado rojo, te quedo Vale, pues así, lo quieres así O sea, así es como va Maki Maki vestido en el día a día ¡Me gusta! ¡Sí, con mis botas de esquivar! Chicos, ponedle nota, vale, seguimos Ahora para ir elegante, Maki Maki Para ir a una boda ¿Para ir a una boda? Ponme de chino ¿Para ir a una boda? ¿Pero cómo es así, te quedo? Así tampoco, pero ¿qué pasa? Es muy poca ropa de niño ¡Oye! ¡Este, este, este! ¡Este, este, este, este! ¡No, no, no! Este no, que me parece un chulito El otro, el otro, el otro El chaleco, me gusta el chaleco, te quedo A ver, ¿el cinco qué es? No, el cinco es este, Maki ¿El chaleco es este? Este, 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 este El rojo, el rojo ¡Hala! ¡Uh, qué facherito voy, eh! Con mi pajarita y todo, eh ¡Hola! Espectacular, me encanta, Maki Maki Esto lo dejamos así, eh Le ponemos... Está buenísimo Vale, las gafas de ir guapo, Maki Maki ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las de ir guapo? No son... Yo creo que son estas, Maki Maki Yo creo que son estas ¿Estas son de ir guapo? ¡Te van a juego! ¡Pero si es que hay una boda! Estas van a ir a una fiesta, ¿no? Pero Maki Maki, van a juego, ¿no? Bueno, no, no, van a la que tuviera Estas, estas En rojo Pues déjame, déjame... Déjame... ¡Uh, hala! Sí, 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 en rojo, en rojo ¿Cómo? Ah, esta no, la jo... Esta, 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 esta ¿En rojo? ¡Oh, yeah! Soy el tío... ¿Ah, sí? ¡Rojo, rojo! ¿Cuánto con la camisa y los calcetines? Te quedo Madre mía, Maki Maki He creado un monstruo Estoy muy fachero, eh A ver, para dormir Para dormir, Maki Maki Vamos a ver qué tenemos Para dormir A ver... En calcute, yo estoy quedo En calcute No, 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 no A ver, tenemos Así tranquilito Tenemos ¡Oh, mira! ¡El aguacato! ¡Oh, yeah! ¡Hola! ¡Hola! Son las mismas camisetas de antes ¡Este, este, este! Así, 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 así No, no, no A ver, ¿qué más hay? ¡Oh, mira! ¡Full pijama! ¡Este, este, este! ¡Este, este! ¡El de lagarto! ¡El de lagarto! ¡El de lagarto! ¡Oh, mira! ¡Como en la mongas, Maki Maki ¡Hola! Aquí, mira, como en la mongas ¡Uh! ¡Ah! ¡Es un león en el culo! ¿Y el último? No, no El otro, ¿no? El lagarto El lagarto El lagarto El lagarto El lagarto para dormir ¡Dios! ¡Guapísimo! ¡Lo tenemos! ¡Siguiente! Para ir de fiesta Para ir de fiesta ¿Para ir de fiesta? Maki Maki No he visto a un niño tan fachero En mi vida, ¿eh? ¡Soy el niño más fachero Del mundo mundial! Para ir de fiesta A ver Yo dejaría este Yo dejaría este, Maki Maki Dalmata Mira, mira, ¿no? ¡Wow! Pues otro, otro Mira, mira, mira No lo sé A ver qué más hay ¡Uh! Así está guapo, ¿eh? ¡Hala! Pero esta como fiesta Como... Este es el de bola Este es el de elegante ¿Eh? ¡Uh! Hombre, para ir de fiesta Vestido de ratolino La fiesta en pijama Maki Maki ¡Uh! ¡Este, este, este! ¡El del zorro tequendo! ¡Hala! ¡El zorro de nueve colas! ¡El del zorro! ¡El del zorro! ¡Hala! ¡Este, este, 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 este! ¡Uy! ¿Así de fiesta? ¿Vamos a ir así a una fiesta? Hombre, pero es una fiesta de chula Tequendo con orejas ¿No? De pijamas Vale, pues te cojo este ¡Hala! Sí, 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 sí Guapísimo Continuamos con... Eh... El de ir al baño, Maki Maki ¿Ir al baño? A este le hemos puesto gafas Un momentito ¿Qué gafas le ponemos? Este tiene que llevar gafas de... De otaku No sé De otaku Pero los colores no cuadran, ¿no? Mejor las otras, ¿no? Mejor las mías No, así están bien, ¿no? No, estas son las de fiesta Ponme las mías Ponme las mías en rojo ¿Así? En marrón, marrón, marrón ¿Así? Así, así, así Mira, van a juego ¡Madre mía! ¡Van a juego! Vale, para ir a la piscina, Maki Maki En bañador, Tequendo Un bañador surfero Quiero un bañador surfero Quiero un bañador surfero A ver ¡Oh! No le voy a las camisetas No, manguitos no No, yo no llevo manguitos ya No, eso no Que esto es de bebés Que pasan frío Yo quiero ir con bañador surfero Tequendo Bañador surfero Bañador surfero Están los surferos ¿No hay bañador? ¿No hay bañador? ¿No hay bañador? ¿Pero qué es esto? No, Maki Maki Yo creo que la clave es este Este, este, este Este, guau Pero es que los manguitos Tequendo, ¿en serio? Pero Maki Maki Están totuneados los manguitos Ya, pero yo no llevo un manguito ya Tequendo los quité ya Pues... Entonces Entonces tiene que ser este No, este no No, este no Después tienes de submarinista Pues de submarinista No, vale Pues lo hacemos personalizado No te preocupes, mira Oh, es que tu traje era más chulo que el mío Ahora hacemos uno personalizado No te preocupes, Maka Maka Mira, partimos de... Partimos de este ¿De bañador surfero? ¿De bañador surfero? No, de este A ver Espera un momento que me estoy aquí volviendo loco Dios, ¿cuántos estilos? Vale, aquí, aquí, aquí Partimos de este De este, de este, vale Vale ¿Me quitas de la camiseta y de gorro? No quiere camiseta Ni manguitos Ni gorro Los manguitos no sé dónde vienen, Maki Maki Quiero gafas de bucear Vale ¿Me pones camiseta? Así, así, vale No ¿Pantalón X? Este, 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 este me gusta El surfero, el surfero ¿Cuál es el surfero? ¿Este? Este, 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 este ¿Vos esponjados o cómo? ¡Hola! Con florecitas de fondo de bikini Me gusta este Con flores amarillas ¿Así? Este, así, vale Vale, ¿y accesorios? Vale, esto lo tenemos Accesorios Quítame los manguitos Manguitos no Manguitos no ¿Y esto qué es? Uñas Voy a llevar uñas Ah, vale Pues nada, no quieres nada, ¿no? No ¿Y el gorro no lo puedes quitar? El gorro está guapísimo Pero una gafa de bucear ¿Este qué es, no? Gafa de bucear no sé si hay, Maki ¿Cómo no van a ver gafas de bucear? Yo puedo ir a comprar ellas De hecho, de baño solo te dejan estas ¡Ay, no! Gorros, gorros, gorros ¡Ah! Aquí, 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 aquí ¡Uh! ¡De pirata! ¡Sí, sí, 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 sí! A ver, espérate Hay más, hay más, hay más Ah, no, hay más, hay más, hay más ¡Hola! Este no, pero el de arriba El de arriba del gato El de arriba del gato no está mal, ¿eh? ¿Para ir a la playa, Maki, Maki? No, una gorra gatuna para ir a la playa, no ¿Y este no te mola? ¿Ha jugado con el bañador? No, este no, te entiendo Que este es de turista Yo no quiero ser un turista Quiero o el de pirata o el de gato ¿Ah, sí? Vamos, así si quieres El de gato o el de pirata El de pirata de abajo puede ser ¿El último? Este ¿Cómo? ¡Uh! ¿No hay de flores? No hay juego con el bañador, ¿no? No Nadie ha pensado poner esto con el bañador, Maki, Maki Ahora, pues esto es el de gato Pues el gato, la gorra de gato Para que no me de eso en la cabeza O sea, el de leopardo, pero La gorra de gato, este Dios, he creado un monstruo ¡He creado un monstruo! ¡Y voy a la playa! Con mi gorra de gato ¿Quieres llevar chanclas? Hombre, unas crocs, ¿no? Por si me subo por las piedras o algo Por si hay rocas o... Ah, quiero que no deja, ¿eh? No deja Oh, chanclitas aquí, a ver No, las únicas chanclas, Maki, son estas Que son las de dormir ¿No hay crocs? Pues con chanclas No, esto, esto No, son las de dormir Son las de dormir, Maki, Maki Pues ponme esas mochillas de estas Ahí está Para ascendir por casa, ¿eh? Pero bueno Pues te quedo lo que hay ¿Y qué hago si hay piedras? No voy a ir de descanso, ¿no? ¿Así? ¿Así lo quieres? Pues nada, estas ¿Y si me pongo botas de esquimal Para ir a la playa? No, no, no ¡Sí, sí, sí, sí! Claro, teniendo así Puedo ir a fondo marino Así azules No, que se puede, no se puede Está previo Azules, azules, azules Ponme los de arriba Que son escarpines, a ver ¿Esto? ¿Los de arriba? ¿Esto son escarpines? ¿Esto qué son? No, no Estos son botas gordas, Maki, Maki No, esas no sirven Escarpines igual No, no Estos son mocasines Estos son mocasines No, no hay, no hay No, escarpines Y sandalias de río No hay tampoco Lo más cercano es esto Madre mía, eso, Teguendo Eso parece Nada No, esto no Pues yo qué sé, Teguendo Ponme botas de esquimal Para ir a la submarinista No, Maki, Maki Eso no es posible Eso es ilegal No sé, no sé qué ponerme Sí, que botas de agua No, gotas de agua no Gotas de agua no Pues nada Descanso, Teguendo Descanso, perfecto Descanso, voy a la playa Descancí con la Vale, Maki, Maki Estamos ya Para el calor ¿Esto qué es? Para el calor ¿Para el calor? Para el calor ¿Qué tengo que hacer para el calor? ¿Cómo lo oyes? Para el calor Oh, mira qué guapo Pura facha Oh, yeah Hola, hola A ver ¿Qué más? Mira, mira, mira Este no, que ese era el de fiesta, ¿no? Vale, a ver Hola, este es guapo, ¿eh? Este no me gusta La camiseta de dirigente no me gusta Entendiendo El de Minion, Maki, Maki El de Minion para el calor Venga, el de Minion para el calor A ver, mira, mira, mira Hola Hola No, no, si es así Lo prefiero de Minion, ¿eh? O a ver A ver, el estilo Este no A ver, el estilo 6 Estilo 6 Este parece en granjero Hombre, este está bien, ¿no? De camiseta, te quedo elegante, ¿no? De camiseta Para ir a la playita, ¿no? Así elegante Para ir a comer A un chinguito de esos Este ¿Qué tal quieres? Pero más colorido Más colorido, ¿no? El este Este De playa total, ¿eh? Vale, con gafas Estoy guapete, ¿eh? Estoy guapete, ¿eh? Gafas, Maki, Maki No, esto no Que parece No, mis gafas Mis gafas Mis gafas normales Pero de color De la camisa O azul clarito Rosita Rosita ¡Uuuh! ¡Hala! Estoy guapo, ¿eh? Parece un mafiosete, Maki, Maki ¿Qué dice? ¡Hala! Para el frío Para el frío, hermano Para el frío Quiero ir vestido de esquiador o algo, ¿eh? No sé si hay esquiador ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Hala! ¡Qué guapada! ¡Hala! No, el primero, ¿eh? El primero me ha gustado, ¿eh? ¡Uy! Este es de esquimal, ¿eh? Este está guapo, ¿eh? Este no Este no Este es muy como de Londres De inglés Este no Este de chalequito está chulo también, ¿eh? A ver Este no Este no es de invierno Este no es para el frío ¿De qué no? No, no, no El primero, ¿no? He llevado un traje de nieve No, el primero no Este, 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 este El amarillito, ¿no? Sí El amarillo está guapo, ¿eh? ¿Este? Sí, 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 sí Vale, no, este no El otro, el otro Este, 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 este Este, 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 este Me parece que voy a hacer una expedición a la Antártida Vale, repaso, ¿eh? Comentad cuál es vuestro estilo favorito Espérate, que le faltan gafas, Maki, Maki Ponme gafas de esquilando Pero tú no tienes Eso, los niños no tienen, Maki, Maki ¡Hala! ¡Vaya morra! ¿En serio? Estas Sí, ¿no? Es guapo, ¿eh? Sí, 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 sí Vale, 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 vale ¿Negras pueden ser? No hay Es que negras son con punticos O así No, pero mola así, ¿no? ¿O no? No sé Así me gustan tequetos Son de expedicionario Vale, vale, vale Vale, pues Maki Maki invernal Maki Maki de mafioso isleño Maki Maki de piscina mafiosa Maki Maki de fiesta Que no sé dónde está la fiesta Maki Maki en pijama Maki Maki para ir a una boda Y Maki Maki en el día a día Maki Maki en el día a día Es el peor de todos Es el peor de todos Me encanta Es el traje más feo que he visto en mi vida Me encanta Vámonos, vamos a A ver cómo serías de más mayor Lo que tengo una duda No sé cómo serías de mayor Tengo una duda No sé si se desconfigura, eh No sé si deberíamos hacerlo A ver, un momento Un momento de no lo hagas Guárdalo No, no sé ¿Cómo se guarda aquí? Guardar unidad doméstica Ah, ¿cómo te llamas tú? Maki 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 Guardar ¡Ay, mira! ¡Ah, mira! ¡Qué bonito! Eres mi hermano Claro Dios Es que yo quiero ver lo de la edad Pero es que no sé si se va a borrar algo Lo pruebo, eh, lo pruebo A ver O sea, de pequeño eras así Bueno, estaba medio calvorota Estaba guapo, eh Luego serás así, eh A ver, ¿cómo serías de mayor? ¿Teniendo más mayor? Luego serás así ¡Hola! ¡Pero soy un... ¡Un samurái! ¿Qué soy? ¡Mira qué foco que tengo! A ver, iré más mayor Serás así, Maki Maki Serás de la tribu ¿Esto qué es? Se parece una anciana De la tribu de los ninjas de Naruto Maki Maki ¡Madre mía! ¡Hala! Yo no sé si esto luego se puede cambiar La verdad, eh Y creceré así Me puede cambiar de ropa, ¿no? Al menos O de peinado Chicos, vale Dejad en los comentarios Si esto luego se puede cambiar o no Yo lo voy a guardar el momento así Maki Maki, ¿no? Guárdalo, guárdalo Estás todo guapo Me gusta mucho este traje Técnico Creo que es el más me gusta, eh Vale, somos hermanos Hermano, mira Hermano y hermano Este soy yo Y este eres tú ¡Hala! Dos gotitas de agua, eh Maki Maki Yo cuando era pequeño Mira cómo era yo Cuando era tu edad Ah, no, tú eres así ¡Dios! Tú eres un ortero Te quedas de Dios Soy mucho más guapo que tú Soy más divertido Pero el pelo El pelo lo teníamos igual Maki Maki Tienes un poco Un poco macarra aquí, ¿no? ¡Hala! Madre mía Vale, pues ya está Hermano pequeño Listo, vale Lo guardo Vamos a jugar Vale, tengo una pregunta Maki Maki Aquí donde se guarda Ah, no, espérate ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡Se me ha quitado esto otra vez! Vale, ¿qué era yo, Maki Maki? ¿Qué era yo? ¿Qué era yo? Tú eras el cerebrito Conocimiento, cerebrito Cerebrito Alegre Creativo Creativo Y bueno Y bueno Eso es Vale, perfecto Y tú Y yo que soy Y tú eras Alborotador Curioso 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 Vale Món de curioso Guardamos, vale ¿Cómo nos llamamos, Maki Maki? ¿La familia qué? ¿Familia qué? La familia Youtube La familia Youtube Descripción Vale Maki Maki Y su Bueno, este Kendo y su hermanito pequeño, ¿no? Y su hermanito Pequeño Maki Maki Dios Esos somos Lo guardamos, ¿eh? Estamos guapos en la foto, ¿eh? Lo hemos guardado, Maki Maki ¡Hala! Has guardado la unidad doméstica de Youtube Ahora empezamos a jugar ¿Todo listo? Sí, sí Hay que hacer una foto Ah, mira, puedes cambiar ¿Cómo quieres que se nos vea? Así ¿Así? ¿Eso te gusta? Así Así, hermanito, mirando para adelante, ¿no? Que estaremos guapos Compartir una unidad doméstica en la galería Eso creo que es para compartirlo Para que vosotros podáis jugar con nosotros Eso también estaría guay, ¿eh? Lo haremos, lo haremos Pero ahora vamos a darle ya a guardar y jugar Guardar y jugar ¡Oh! Maki Maki Empieza la fiesta, ¿eh? ¡Ay! Somos simmers Estoy viendo Hola ¿Qué es? Verano, ¿no? ¿Qué elegimos? ¿Otoño? Primavera, verano, otoño e invierno Lo que tú quieras Eh, verano, te quedo ¡Verano! ¡Me gusta el verano a mí! Vale, entonces no llegará Papá Noel ¡Qué pena! Vamos a verlo con la realidad, Maki Maki Como el día de hoy Ahora estamos en invierno ¿Es invierno o en otoño? Es otoño aún, ¿no? Vamos, ponemos otoño 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 Listo Es que ya estoy viendo Que hay por la calle Cosas de Navidad Y pienso que estamos ya en Navidad Seleccionar un mundo Te damos la bienvenida A los mundos residenciales Aquí puedes elegir El mundo de residencia Perfecto para tu unidad ¿Vale? Te recomiendo echar un ojo A Willow Creek Oasis Springs Siempre puedes obtener Más información Vale Entonces, Maki Maki Ahora viene una cosa Muy importante ¿Dónde vamos a vivir? ¿En qué barrio? ¿Vale? Está Chicos, os vais a tener que ayudar, ¿eh? Porque está Willow Creek Está Oasis Springs O sea, este es como No sé si se pueden ver más A ver, un momento Claro, aquí se puede ver un poco más ¿Ves? Entonces, este es un barrio residencial ¿Lo ves? Este es bonito Que hay ríos y cosas, ¿eh? ¡Hala! ¿Ves? ¿Cómo seleccionar tu solar? No sé qué No, no, vamos para atrás Vale, luego está Oasis Springs Que esto es El Texas Maki Maki Tejas Este no Te quedo que aquí Se me va a poner los pies malos Con las botas De esquivar Luego tenemos Newcrest ¡Eh! En este mundo no hay ningún solar básico Convírtete Conveniente para ti ¡No puedo! ¿Ah? No podemos No nos deja No podemos Este es muy feo San Mishuno Esto es Nueva York Maki Maki ¿Qué puedes comprarte un ático? No, yo no quiero un ático Te quedo Luego Briddleton Bay Maki Maki Esta es la zona donde hay un montón de gente Que le gustan los animales ¿Ves? ¡Hala! Claro Luego tenemos Los Ángeles Maki Maki California Con los estudios de Hollywood y todo Y Beverly Hills ¡Hala! Y Venice Beach ¡Hala! Sí Está guapo, ¿eh? Luego tenemos Sulani Maki Maki Que es Las Islas Canarias ¡Hala! Son las islas que había ahí en el Fornite Es el Caribe Maki Maki Vale Luego tenemos Bridchester Que esto es Inglaterra Esto es en la zona universitaria ¿Vale? Esto es cuando vayas a la universidad Vas aquí al colegio de Hogwarts Vale Luego tenemos Monte Komorevi Esto es si te vas a Tokio Pero al Tokio profundo Al monte Fuji Maki Maki Hacer esquí ¡Hala! Hay piezas de esquí Todo ahí ¡Hala! Y luego tenemos Villaguina de la Bolsona No sé qué es esto Que nunca lo he visto A ver Esto No sé Hay una cascada Hay un bosque Hay gallinas Creo que esto es de la expansión De De los animales O algo así No sé Bueno En fin ¡Hala! Tenemos que elegir uno de estos Así que A mí me ha gustado ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál te gusta? El primero El primero Y el tercero creo Vale Pues el tercero no nos dejan Pues ese me gusta Y el primero me gusta también Así que chicos Vamos a ver una cosa Dejad en los comentarios ¿En qué mundo creéis que vivamos? Si veo muchos likes Seguiremos la historia Depende de vosotros Muchos likes Aún no hay una meta Muchos likes Y en el siguiente Cogeremos un solar Y construiremos una casa Magi Magi Nuestra primera casa Hermanos A tope máquina Y creo que solo tenemos Ah, tenemos 22.000 dólares Para comprar la casa Y construirla ¡Aaah!